Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz, me despierto cada día a medio de un huracán Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar Los vestidos me vigilan y escuchan, aguanto en este lugar Mente en una coctelera, un tren, un terremoto y un volcán Y tendrás que... ¡Gracias!